Bien, estamos entonces en la entrevista del día, yo me encuentro bien acompañado por el equipo de la UNAM Managua que ya están por supuesto más que listos para el inicio de esta nueva campaña. Me acompañan el señor Daniel García, él es parte del cuerpo técnico del equipo de la UNAM, también está con nosotros el Luis Celedón, defensa del conjunto universitario, también Roger Sánchez, arquero y Jonathan Donado, delantero del conjunto de la UNAM. Muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos acá a Cancha Abierta y por supuesto siempre es un placer tenerlos acá con nosotros. Vamos a hablar de esta temporada, lo que se viene para el equipo de la UNAM Managua y por supuesto su opinión al respecto de este equipo que se está formando para esta nueva campaña. Donado, voy a tener experiencia también acá en nuestro fútbol, ¿cómo ves primero lo que se podría venir en esta nueva campaña? Bueno, primero que todo muchas gracias, buenas noches por el espacio. Lo que se viene es duro, es difícil, lo veníamos hablando ahorita, los equipos se han preparado fuerte, hay buenas contrataciones en todos los frentes, cada equipo quiere buscar el campeonato, ya lo hemos visto ahorita, el vigente campeón es Walter Ferretti, entonces tanto nosotros nos hemos preparado de la mejor manera, tenemos ya casi un mes de estar preparándonos en el más alto nivel, entonces creo que eso nos va a servir para ahorita el viernes empezar de la mejor manera posible, sumando a tres puntos ante el Managua, Dios lo quiera. Justamente vamos a hablar después del conjunto del Managua, este partido que se viene para ustedes, pero Roger, contame un poco sobre este equipo que se está armando, ¿cómo se ve en lo que va ahorita de la preparación? Bueno, buenas noches, gracias por este momento, por este espacio que nos están regalando ustedes. Bueno, como ustedes saben, pues nosotros, Lunan Managua, viene teniendo un nuevo espacio, pues, nuevas contrataciones hacia el equipo para venir sumando, pues, porque la temporada pasada, lo poco que he escuchado, pues, de que el equipo estuvo bastante baja, pues, en este torneo, o muchos jugadores se fueron, pues, y ahora se está integrando casi el 50%, pues, del equipo, ¿me entiendes? Tanto esfuerzo y sobre todas las cosas, el apoyo incondicional, pues, de la rectora Rodríguez, que nos ha estado ayudando, pues, ese punto es básico y fundamental para nosotros. Se espera que este torneo saquemos bastantes resultados positivos para el equipo, pues, porque eso es lo que se espera y a ver qué pasa, pues, en este torneo. Perfecto. Un hombre con bastante experiencia también en nuestro fútbol, aunque se había perdido un rato, Félix Eliud Soledón está con nosotros y ahora con el equipo de la UNAI. Contame un poco, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas antes? Estabas con el B del Real Estelib. Sí, muy buenas noches. Sí, estaba, venía de jugar ahorita con el equipo Real Estelib de segunda división y, bueno, antes que darle la gracia a una managua por abrirme la puerta, de nuevo estar en primera división y trabajar fuerte para sacar los resultados, que es donde hemos estado trabajando para empezar con pie derecho y creo que tenemos el material humano suficiente para sacar los primeros tres puntos del día viernes. Eliud, con tu experiencia, ¿cómo es este equipo? ¿Cómo se va formando? ¿Qué es lo que se va creando para esta temporada? Creo que es un equipo con nuevos valores. Creo que tenemos jugadores ya compactos desde atrás hasta adelante con las nuevas incorporaciones de los compañeros colombianos y los juveniles creo que están sumando mucho. Perfecto. Vamos a hablar ahora con parte del cuerpo técnico Daniel García, preparador, por supuesto, de estos muchachos, de este equipo. ¿En qué se ha estado trabajando para arrancar este torneo? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Canal 2, Cancha Abierta. De igual manera, agradecer a las autoridades de la UNAM Managua por el apoyo, a la rectora Ramona Rodríguez, nuestro director de deporte Wilber Altamirano y a toda la comunidad universitaria. Bueno, especialmente nosotros hemos estado trabajando en consolidar las habilidades individuales de los jugadores nacionales, de los jugadores extranjeros y así consolidar un grupo rápido, además de eso, con mucha movilidad por las bandas, con inserciones de los laterales, tratando de crear espacios libres y crear su prueba numérica en ataque. También, desde el punto de vista físico, hemos estado trabajando también en la parte de las velocidades, ataques frontales que nos ayuden a promover el fútbol rápido, pero además también jugadores inteligentes que propongan fútbol dando pausa en todos los sectores del terreno. Bueno, este equipo lo hemos consolidado tratando de meternos en los primeros cuatro lugares, ¿verdad? Y esperamos que se nos den las cosas y así agradecer y de la misma manera hacer ver que la UNAM Managua está presente en primera división. Perfecto. Una pregunta rápida para cada uno de ustedes. ¿Cómo describirías al equipo? ¿En qué podría ser lo más fuerte? Lo que se ha visto hasta el momento en los entrenamientos y en los partidos de preparación. ¿Qué podría ser lo más fuerte? Yo creo que lo más fuerte será el inicio debido al corto tiempo que hemos tenido para formar este equipo, arrepechaje y demás otras circunstancias, pero creo que de poquito a poquito vamos a ir cada uno dando nuestro grano de arena para que el equipo se vaya consolidando. Eliud, ¿cómo describirías este equipo? Creo que es un equipo fuerte, creo que en todas las líneas. Si te fijas atrás está bien reforzado con los compañeros colombianos y en el medio se tiene buen manejo de balón con los compañeros que vienen a reforzar el equipo. Y adelante nos llegamos porque se han hecho buenas incorporaciones con el compañero Congo que viene de segunda y también de goleador. Y esperamos que sea completo el equipo y que tratemos de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo se plantea el juego para este viernes, para su debut? Creo que estamos pensando positivo y tratar de trabajar duro en lo que resta de estos días para estar a un 100% el día abierto. Roger, ¿cómo describirías al equipo? Bueno, sencillamente para mí en lo personal como un equipo bastante unido y luchador, ¿me entiendes? Y sobre todas las cosas que estamos en un balance, tanto la experiencia como la juventud, y eso es básico y fundamental para sacar los resultados positivos. Y hablando defensivo y ofensivamente, ¿qué podría hacerlo más fuerte? Ofensivamente y defensivamente, pues tenemos como te he dicho al inicio, pues tenemos a Eliud también y al Choco, que es una de las partes fundamentales que tenemos bastante ahí fortaleza en lo que es lo central. Y tenemos también en los contenciones que ahorita tenemos jugadores bastante rápidos y habilidosos en lo que es por los extremos. ¿Y la parte que te toca? ¿Una parte bastante fundamental? Bueno, sabemos que eso es indiscutible, ¿verdad? Porque tenemos algo básico, que una responsabilidad, más que todo, más que una posición, es un liderazgo atrás, ¿me entiendes? Mantener la línea junta, trabajar con el equipo y más que todo dentro y fuera de la cancha. La comunicación con ellos. Correcto. Perfecto. Donao, la parte fundamental de esto, porque son los goles los que se necesitan para poder ganar, y obviamente una nueva campaña, como te decía, ya la experiencia ya la vas teniendo, ya vas sintiendo el feeling del fútbol nicaragüense. Sí, no, ya la experiencia, gracias a Dios, la tengo. Fue una temporada difícil para nosotros, fue luchada, y eso creo que es el plus que tenemos los jugadores que continuamos en el proyecto de una Managua, que es ese, o sea, no dejar nada por perdido, entrar con unas ganas inmensas de sacar tres puntos partido por partido, y ahora, pues, es el turno contra Managua, empezar, y la idea es que este grupo, que es un grupo humilde, aguerrido, y bien presentado, tanto en cada una de sus líneas, tanto defensivas, ofensivas, pasando por la línea media, es lograr hacer una buena presentación día a día. ¿Cuál va a ser la característica de este Unan Managua? La característica de este Unan Managua va a ser, como te digo, un equipo que va a salir a por todo en cada pelota, y va a ser un equipo muy ordenado, con mucha movilidad, que nunca vas a saber por dónde te va a atacar, porque siempre va a tener una propuesta diferente. Excelente, ahí está entonces el equipo de la Unan Managua, sus nuevas incorporaciones para este torneo, y por supuesto, siempre contando con el ataque de Jonathan Donao, será este próximo viernes, ante el Managua Football Club, que por cierto, hoy realizó su presentación oficial, otro equipo que también va a estar batallando por estar entre los cuatro primeros, por estar en la etapa de semifinales, y por supuesto, le deseamos la mejor de la suerte, muchachos, suerte para esta temporada, para esta campaña, suerte a cada uno de ellos, y por supuesto, nosotros estaremos llevándole a ustedes cada uno de los resultados, será este próximo viernes, el inicio del torneo Apertura, este viernes en el Estadio Nacional, a las 8.30 de la noche. Nosotros entonces agradecemos a cada uno por haber venido, agradecemos a la Unan Managua, por supuesto, a la directiva, al cuerpo técnico, y a todos los que están ahí detrás de ellos, para poder impulsar este proyecto de la Unan Managua. Vamos a una pausa, volvemos con información acá en Cancha Abierta.